El que con mucha suena, con buena señala, esto va por aquí, Eugenievo, el que canta y brilla, Sebastián Villa. ¿Qué estás mi brother? ¿Cómo te va? Ven mi hijo, ahí, luchándole a la vida, ¿y tú qué tal papi? Ahí mi hijo, todo bien, llegando al viaje. ¿Y qué tal a tiempo? Ya tú sabes papá, por algo me dicen el mujeriego, mi hijo. ¿Ya? Ya, mi hijo, a la secre del gato la tengo así papá, si te comienzo, mi hijo. ¡Yamón! El que con muchas juega, con ninguna se queda, esto va por aquí, Mujeriego. El que canta y brilla, Sebastián Villa. La mujer que quiera yo me la entrego, por eso me dicen el mujeriego. Y con el don para conquistar, y una labia muy fina para enredarse, me parece el pelo si veo una mujer. Me sudan las manos y no sé qué hacer, si pasa una nena me quiere enloquecer, se me salen por los poros el exceso de placer. Yo soy mujeriego y vivo relajado, y tengo amores en todos lados, y soy mujeriego y no puedo tener a una sola a la vez. Me gustan las altas, también las chaparritas, no importa si está flaca, le jaló hasta la gordita. Me gustan las viudas, las perras jovencitas, pero también le pego si ya está muy viejita. Mujeriego, hay mujeriego, así que ninguna la puesta el tratequieto. Mujeriego, hay mujeriego. Llega una muchacha y la lengua se alista, pasa con los trucos de conquista. Tengo un melón para enamorar, y una labia muy fina para enredarse, me parece el pelo si veo una mujer. Me sudan las manos y no sé qué hacer, si pasa una nena me quiere enloquecer, se me salen por los poros el exceso de placer. Yo soy mujeriego y vivo relajado, y tengo amores en todos lados, y soy mujeriego y no puedo tener a una sola a la vez. Me gustan las altas, también las chaparritas, no importa si está flaca, le jaló hasta la gordita. Me gustan las viudas, las perras jovencitas, pero también le pego si ya está muy viejita. Mujeriego, hay mujeriego, así que ninguna la puesta el tratequieto. Mujeriego, hay mujeriego, así que ninguna la puesta el tratequieto. Si es una ecuatoriana, por ella yo me muero, colombiana, mexicana, mejor dicho el mundo entero. Discúlpeme muchachas, que yo sea tan perro, pero es que a mí me daban viejera en el tetero. Mujeriego, hay mujeriego, así que ninguna la puesta el tratequieto. Mujeriego, hay mujeriego, así que ninguna la puesta el tratequieto. Mujeriego, hay mujeriego, así que ninguna la puesta el tratequieto. ¿Sabes? Por el momento no estoy disponible, pero valoro tu buen gusto. El que canta y brilla, Sebastián Villa. Mujeriego, hay mujeriego, así que ninguna la puesta el tratequieto. Mujeriego, hay mujeriego, así que ninguna la puesta el tratequieto.